Domingo 7 de abril, 9 de la mañana. A esta hora nos citaron aquí en la comunidad de Santa María para encontrarnos y tener un día informal con Rómulo Rux. Acompáñame. 9 de la mañana. ¿A qué hora despertaste? Hombre, como a las 7. ¿Como a las 7? ¿Se despertaste temprano? Hola, buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo a todos? Hoy vamos a tener un día informal para conocer un poco de la vida, de la campaña, de todo lo que pasa, lo que ha sido esta carrera hacia la presidencia de la República. Así que, vamos para adentro, pues. La pelota, aquí está, ¿eh? ¿Lo vas a entrar? Sí. Los pequeñitos todavía no tienen conciencia de lo que es carrera presidencial ni nada de eso, ¿verdad? No, esta, bueno, esta cuando ve una valla o va, dice, está en la escuela y de repente ve un anuncio o lo que sea, ella pregunta, ¿no? Oye, ¿por qué papá está en la valla o por qué papá está acá? Pero no saben las implicaciones reales de lo que es la campaña, ¿no? ¿Para ti qué es esto de estar en campaña? La verdad que a mí me encanta. ¿Sí? Es que ya naciste con esto también, ¿no? Con todo este mundo político. ¿En tu familia hay más políticos? ¿Esto viene de antes o tú eres el primero en la familia? Yo soy el primero, además, mi mamá siempre me decía, dije, agarra eso, además, y que no te metas en política, no te metas en política. Mi mamá odiaba la política. ¿De verdad? Sí, sí, sí. Y ahora quedaste metido y embarrado en la política hasta el final. Pero al final uno busca algo bueno para el pueblo, ¿no? Mira, si tú... Las intenciones de ser presidente, ¿de dónde vienen? ¿Qué es lo que buscas? Mira, si tú lo haces con las intenciones correctas, vale la pena todo el sacrificio, todo el trabajo. Cuando decidí hacer esto fue porque yo, de verdad, estoy convencido que aquí nosotros no podemos seguir igualito como vamos. En eso estoy muy claro, nosotros tenemos ya instituciones colapsadas, o sea, el sistema colapsa. Bueno, ¿hoy qué nos prepara? Tenemos una agenda llena, vamos a ir a varios lugares, pero vamos, dice que tienes desayuno listo. O sea, vamos a cocinar aquí, vamos a comer. Es que no está el desayuno listo, vamos a preparar, belleza, pues vamos a ver. Pero Alex cocina bien también, ¿tú sabes? No, yo no cocino. No, no te he cocinado, tú no tienes show. Yo creo que le voy a cocinar todos los días. Pero mucha gente dice, ah, sí, en campaña vienen a caminar, vienen a vernos y después más nunca regresan. A mí me lo dicen. A mí me dicen, o sea, el descontento que hay es, oye, no se olviden de nosotros. O sea, cuando lleguen allá, acuérdense de los pobres, acuérdense de los que más necesitan, acuérdense de esta calle, acuérdense de esto. ¿Esto es para el show o tú de verdad cocinas? O sea, no. ¿Has venido a cocinar de vez en cuando, cuando no hay nadie? Yo cuando no hay nadie cocino. Cocina los domingos. Sí. O cuando sale a las, o sea, cuando va a medio. O sea, yo a veces voy a medio y me tengo que parar, tú sabes, me para tempranito. Si me da chance ya gimnasio antes voy. Max es experto limpiando, le gusta, su gobo preferido es esa vaina. Es limpiada con un trapo, la escoba, el trapeador, la aspiradora. Y bueno, a comer de verdad, bueno. ¿Qué dice? Que no la siga. Max, deja a tu hermana. Cuando ya tienes siete hijos ya es normal todos estos, todos estos enredos, ya estás acostumbrado. Está bien, uno sí, uno es, esto ya es normal, es automático, uno entiende que. Las grandes están dormidas, hay uno en la universidad, o sea que cuando están todos, todos, todos. De verdad. No es buena la cosa. Eres el más fit de todos los candidatos. Más vale, coño. ¿Te dedicas tiempo también a hacer ejercicio o simplemente es que la naturaleza te ayuda? Yo hago ejercicio todos los días. Todos los días, sí. Yo, como te decía, tengo la disciplina de buscar el tiempo. A ver si yo tengo que ir a medio y yo me paro antes a las cuatro de la mañana para hacer ejercicio. A mí me molesta mucho mi equipo de que ellos pasan hambre cuando están conmigo porque, o sea, ellos dicen que yo digo que para mí sentarme a comer dos horas o una hora es perder el tiempo, entre comillas. Entiendo ese concepto. Para mí siempre ha sido un tema de que no es la cantidad sino la calidad. Ellos están con sus hermanas, así que ellos están. Están bien. Ellos están bien, están entretenidos y eso a mí también me da una tranquilidad. Creo que la clave de poder hacer el trabajo que uno tiene que hacer políticamente, sacar tiempo para ir al gimnasio, para hacer ejercicio y pasar tiempo en familia es tener una agenda con disciplina y saber manejarla y mantenerse. Este momento en la mañana siempre estamos con los niños y hoy vamos a salir y probablemente vamos a llegar cuando ellos ya estén dormidos, pero por lo menos tuvimos un momento con ellos, un tiempo con ellos. Tú tienes siete hijos. Yo tengo siete hijos, son seis mujeres, o sea, aquí está la mayor y bueno, Emma es la de las niñas de la sexta. Bueno, y Max ahí nació al final, ahí está. El varón. Cuidado, 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 Emma. Todo eso era para ver si salía el varón. Quítale eso, quítale eso. Todos los anteriores eran para que se saliera uno varón. Eso es lo que la gente dice. Se trabaja. Por lo menos. Después de varias niñas yo estaba feliz con mis hijas, así que no era un tema de que, ah, porque hay gente, hay papás que no pueden vivir si no tienen un varón, yo no soy así. Pero bueno, yo al final, con Vicky tú vas y Max, así que. Ya, son los últimos o más, más hijos. Hay que ver. Hay que ver. No, mentira, ya, 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 ya. Chao, pues nos vamos. Despídelo, pues chao. Te quedas con tu conejo. Yo no te conocía mucho y lo que he notado hasta ahora es que eres bien campechano. ¿Cuáles son las cosas que tú crees que la gente no conoce de ti? La gente sí me ha dicho cuando me ven en persona que, chao, brother, está de nada. Esto no es lo que yo veo en la televisión. Entonces creo que es eso. Esa ya se está viendo. Porque nos dicen todos los días. Todos los días. Estamos cambiando y dicen, pero usted es el mismo de la televisión. Sí, yo ya me voy más a la televisión, pues. Entonces es eso, ¿no? Es un tema de que a veces en entrevistas formales transmito como quizás una frialdad que no es real, pero bueno, quizás ese es mi estilo. A ti se te ha tildado de ser continuidad de Ricardo Martinelli. ¿Cómo sientes eso? Tú has mantenido esa amistad. Al principio el partido no te quería. Después el partido te aceptó como candidato. Ahora aparentemente te quieren y están contigo. ¿Es verdad o es mentira? Es verdad, es verdad. Mira, te explico. ¿Cómo es esa relación con Ricardo Martinelli que la gente tiene en la cabeza que su gobierno robó, que su gobierno hizo, deshizo? Mira, hay que, a veces me gusta como quizás por mi entrenamiento de abogado diferenciar las cosas. Ricardo está ahora mismo detenido preventivamente. Él no ha sido juzgado de nada. Es más, yo sí te puedo decir que ya yo estoy convencido que tengo un juicio político porque te lo voy a relacionar con el tema de la alcaldía. Él está siendo ahora mismo acusado de pinchar. Esa es la acusación que él tiene. Ahora mismo y por la cual lleva detenido casi dos años. Casi dos años. Aquí han habido personas condenadas de pinchazo que no han ido ni un día a la cárcel preso. Han corrido para apuesto a elección popular. Entonces, yo quiero poner un poquito de las cosas en contexto. ¿Cómo te sientes con ese término que se ha hecho muy popular? Robaron, pero hicieron. Yo no concuerdo ni estoy de acuerdo con ese término. Me parece que ese término tiene que hacer a mucha gente sentirse mal. Porque tú puedes hacer sin robar. O sea, la gente dice, ah no, si no robas no haces y si haces robas. Eso es mentira. O sea, aquí se puede hacer todo lo que se ha hecho positivo en el país sin robar. Estuve en estas visitas, he estado escuchando sobre ese tema y había gente preocupada que con esa iniciativa romperías el negocio de las farmacias. Porque el gobierno no pagaría tiempo y las farmacéuticas van a cobrar y las farmacias no tienen con qué pagar. Ok. Te explico. Primero, el plan es lograr abastecimiento otra vez para que no haya que ir ni siquiera a la privada. Las farmacias que van a participar en este plan de medicinas garantizadas lo van a hacer voluntariamente. No, ok. No van a hacer robar. No es una obligación. No, yo no te puedo obligar a ti si tú eres una farmacia privada. Yo te voy a decir, oye, estas son las condiciones. Yo te voy a pagar en tantos días. Si no te pago, tú vas a poder cobrar intereses al Estado porque el Estado tiene fama de mala paga, etcétera, etcétera. Aquí hay plan. Esta visita en parte es una iniciativa tuya, ¿no? De venir a visitar a las mascotas, a estos perros abandonados. Mira, esto alguien me escribió por las redes y me dijo, quiero que nos acompañen a esta actividad. Y le dije a Rómulo, oye, si hay espacio en la agenda, vayamos un rato porque yo creo que este tema es muy importante y debe ser parte, pues. Porque tú también tienes una afición y un amor a los caballos. Sí. ¿Se puede decir que tú eres jinete? Sí, soy jinete. Eres jinete. Claro que sí. Atleta. Atleta, jinete. Sí, sí, sí. Y has sido parte de la tradición y lo que has hecho toda la vida, ¿no? Así es. Y bueno, mi amor es por los animales, no solo por los caballos, por los perros, por todos los animales. Y bueno, mi amor es por los animales. Ok. ¿Tú te vas a cumplir? ¿Tú te vas a acordar, Rómulo, de esto? Nosotros venimos seis años caminando y parte de la queja de la gente es esa, que los políticos pasan y no se acuerdan, se olvidan de lo que vieron. Y usted decía anteriormente que parte de la trayectoria mía y la de Luis es precisamente esa, o sea, cumplir lo que estamos prometiendo. Y nosotros estamos caminando no para hacer política, es para entender qué es lo que está pasando y los problemas que hay, cómo lo vamos a solucionar. Tú has estado, desde que decidiste entrar a esta carrera de vicepresidente, has estado trabajando, recibiendo crítica, palo, pero sigues con la cabeza en alto y luchando por lo que tú has hecho siempre. Mira, Alex, yo estoy clarito en lo que quiero. Y lo que quiero es para Panamá, para mi gente, para la gente humilde que hoy día ha sido abandonada por gobiernos que llegan a esa silla presidencial, por los ministerios, por los directores, que se olvidan de nuestra gente. Casualmente, hablando de Luis, cuando decidieron pedirle que corriera contigo vicepresidente, mucha gente dijo, ah, porque la gente ve a Rómulo como el yeyecito y necesitaba al pueblo, entonces lo están usando. Ese término de que lo estaban usando, ¿tú qué le dices a ellos? Sí, mira, yo, ese tema, gracias a Dios, ya se conversó, se discutió, se trató de criticar y no tuvo ningún tipo de aceptación a la crítica, ¿por qué? Lo que yo estaba haciendo, y créeme, era buscando a alguien que tuviera un enfoque en la agenda social y alguien que estuviera comprometido. Y yo quería un independiente también, yo no quería a alguien ni de mi partido, ni de ningún partido político. Él va a ser un presidente cuando tengas que irte de viaje, no estés en el país, que dará a Luis encargado del país. Si vas en un viaje de más de 10 días, tú tienes que dejar a alguien encargado. El acuerdo que yo tengo con Luis, el compromiso, es que él no quiere ni ministerio, ni quiere tener una oficina refrigerada, o sea, él quiere estar en la calle, él quiere estar haciendo lo que a él le gusta hacer y lo que él sabe hacer. Y créeme que así se ha manejado la campaña, no solamente así va a ser el gobierno, sino que la campaña ha sido así. Él me dice, Rómulo, yo necesito seguir atendiendo gente que me llama, gente que me pide ayuda. Él dice, hey, brother, claro que sí, eso es lo que nosotros queremos. Yo le pregunté hace un rato a Rómulo que se te había escogido por interés para usarte, porque esa era una palabra que usaron, que te estaban usando. ¿Cómo tú te sentiste en esos momentos? Yo sé que al momento de dar el paso a la política iba a ser ese sentido, porque hay mucha gente de partido contrario que solo que salen a dar la crítica. Y personas que con ese miedo de otras personas que han pasado del medio y han pasado a la política y que no se ha hecho el trabajo, ese es el sentir de la gente en el momento. Pero mi persona, Alex, es el mismo camino que voy a seguir. El mismo camino de seguir escuchando a la gente, tratando de buscar la solución. Antes lo hacíamos con un micrófono, con una alcancía gigante, con una cámara. Ahora lo vamos a hacer a través de esa herramienta del gobierno nacional. A multiplicarla no por cien, por mil y a nivel nacional, en las veredas, en los barrios, en las provincias. ¿Cómo una persona civil puede hacer un complejo y los gobiernos no lo pueden hacer? ¿Qué tú dices? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es la motivación para hacerlo? Bueno, pues uno siempre intenta no ver lo que hacen las otras personas, sino que uno puede controlar. Entonces, nosotros vivimos una necesidad, queríamos ver que el divorcio pudiera impulsar, que el divorcio pudiera impulsar, que el divorcio pudiera impulsar, que fue un lugar de familia. Y bueno, pues hicimos el esfuerzo. Y ustedes saben, con el esfuerzo de cada uno y también con el apoyo de los panameños, con las personas de aquí, de todo San Antonio que nos ha ayudado y todas esas cosas, hemos podido estar saliendo de adelante. ¿Es parte del negocio, de la política, cuando llegas tienes otro tipo de compromisos y las cosas son diferentes y después volver a lo que uno prometía que quería hacer, pero el mismo puesto no te lo permite? Mira, yo ya yo he visto, estuve cuatro años en el gobierno anterior, vengo del sector privado y he tenido internamente también que tomar decisiones que han sido difíciles, pero que al final han sido las correctas. Y yo estoy convencido de que si hay las intenciones, si hay el deseo, si hay la voluntad, se pueden hacer las cosas diferentes. Es que el país no aguanta más de lo mismo. Entonces, yo estoy dispuesto a agarrar lo que al final es un costo político, y que precisamente tú dices que a veces el puesto no lo deja. El puesto no te deja si tú no quieres o si tú no estás dispuesto a romper ese paradigma, a tomar esas decisiones difíciles que tienen un costo político. Pero como yo siempre digo, yo no soy un político que vivo de esto, ni que quiero vivir de la política. O sea, yo tengo una profesión y yo me metí en esto para hacer un cambio, para hacer las cosas diferentes. Si no, yo no me meto a hacer, ni quisiera tratar de lograr este objetivo. ¿Cómo se lleva esa parte de los favores políticos de cuando por política hay gente que ayuda, hay gente que da plata y quiere algo de vuelta? ¿Cómo lo vas a manejar tú? Nada. ¿Tú tienes así que rendirle cuenta a alguien o no? A mí y a mi familia. Yo no, de verdad que, yo no tengo ningún donante, ninguna persona a la cual yo le deba nada. Yo lo que tengo ahora mismo, internamente, es un trabajo político interno que he hecho. Yo creo que hay que tener cuidado, como dices tú, con esos favores que algunas personas querrán que les paguen para atrás. Como dije antes, aquí hay que hacer las cosas diferentes. Llevo el momento de que nosotros manejemos el gobierno y la parte política la hagamos de otra manera, porque esto no es sostenible. Nosotros tenemos que contratar gente en el gobierno que tenga la capacidad para hacer trabajo. Nosotros tenemos que entender que sí, hay un gobierno que no es eficiente. Hay que lograr la eficiencia del gobierno, hay que tratar de mover personas que están en el gobierno al sector privado. Y al final del día, esta mañana se trata de los principios y los valores de uno mismo. Y no comprometerlos, ni para llegar a la presidencia, ni para gobernar. Pero él es coqueto. Llega todo y no alistir, soy un perro. Sí. Yo no perreo, yo no soy un perro. No eres un perro. No, me gusta, me gusta la forma de ser. ¿Te gusta como hombre o te gusta como candidato? No, 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 no. Ahí está la excusa. Se ve muy diferente, se ve joven, se ve quedado enamorada. ¿En la televisión se ve joven o aquí se ve más joven? Aquí se ve más joven. ¿Ha quedado enamorada? Ha quedado enamorada. ¿Y lo que quieres es el voto? No, sí. Si estoy enamorada, pues a tu hijo. ¿Por qué vas a votar? Mucha gente dice que la mitad de la gente que está aquí puede ser comprada o pagada. ¿Qué pasa si Max cuando está viendo la película dice que ahí está papá? De mí se burlan. Yo esta mañana te estaba viendo y dije, pero si él no es tan orejón como la gente dice. Es de la negra de los pechos. ¿Dónde está? Está en el mall. ¿Con tu mamá? Está paseando. Sí, dice que la va a llevar al cine. Pero que quiere llevar a Max también. Yo le he dicho que él nunca ha ido al cine. ¿A Max al cine? Dice que lo va a llevar. ¿Y qué van a ver? Dumbo. Chuche, ¿qué pasa si Max cuando está viendo la película dice que ahí está papá? Oye, ese es un cuento recurrente. Yo esta mañana te estaba viendo y dije, pero si él no es tan orejón como la gente dice. ¿Eso te molesta que te digan? Dije, Rómulo Rux, el orejón. Y tú mismo te ríes que te comparas con Dumbo. Eso es como un mito. Pero es verdad, se ha convertido como en un tema en la campaña. Y como tú dijiste. En los stickers, hay unos stickers de que soy todo oído. Yo me enteré, sí, sí. Yo me enteré en la campaña que era orejón, así que. Yo también me enteré por la campaña. Lo grubeamos, lo grubeamos. La verdad que no. Yo todavía me preguntaron y yo dije, no. La verdad que cuando yo conocí a Rómulo, me había dado cuenta que tenía orejas grandes. ¿Cómo se llevan con todas las redes sociales, los memes y todas esas cosas que a veces son ofensivos cuando vienen con un poco de odio, vienen con una agenda por detrás? O los comentarios cuando la gente manda y hace críticas y comenta. Mientras se burlen de las orejas, hay que reírse. Mira, yo, en realidad, tú sabes que hay memes, unos peores que otros. En general, yo no les hago ni pizca a caso. Pero ni pizca a caso. Es más, nos reímos nosotros mismos de los memes que nos hacen. Y sí, hay otros que vienen con odio y eso. Y yo les digo a Vicky, a mis hijas, que ignoren esa vaina. Y eso, la verdad que todos sabemos que eso es una o dos personas metidas en un cuartito inventando alguna maldad. Y que no refleja absolutamente nada. Las niñas mayores, ¿cómo llevan todo esto de la campaña? De las críticas. Bien, bien. Michelle, que está aquí, ella está estudiando afuera, pero se vino para la campaña, se vino a vivir a Panamá estos meses. Está full en la campaña. Las otras, que todas tienen más de 15 años, sí. A veces hay cosas de, papá, ¿viste lo que te sacaron aquí? ¿O viste lo que dijeron allá? Creo que eso es lo más difícil para ella. Y ellas dicen, papá, pero yo no quiero que hablen mal de ti. Sí, porque claro, es... Pero yo les he dicho, ya ya saben, que esto es una campaña política. Y que ellas tienen que entender, inclusive a ellas mismas, yo les digo, ustedes mismas tienen que cuidarse. Ustedes también a veces van a detonarlas y ustedes tienen que hacer clic, olvidarse de esa vaina y entender que esas una o dos personas tratando de hacer daño. Que no significa absolutamente nada. Bueno, esto es caótico en este momento. La gente abarrotando el círculo de seguridad. Cada vez mira al pobre. ¡Oye, el espacio, el espacio, por favor! Aprochamos este momento porque allá abajo es imposible hablarte con la cantidad de gente que te llega, que te habla, que te abraza. El sentimiento cuando estás ahí con esa gente, que estás recibiendo las propuestas que ellos quieren que tú hagas, que hagan esos cambios. ¿Cómo te sientes? Mira, esta aceptación aquí en San Miguelito es a nivel nacional y lo que la gente quiere aquí son respuestas. Nosotros ya demostramos que podemos darle respuesta a la gente y por eso tú ves el entusiasmo, por eso tú ves las ganas de la gente de que nosotros volvamos a hacer el trabajo que hay que hacer y tú lo sientes. O sea, es una energía que... Pero tú eres como una estrella de rock. Llegabas y todo el mundo desbalanzaba. Quiero fotos, te tocaban, te apretaban. Al final quedas todo toqueteado y besado todo el día, ¿no? Eso todos los días, hermano. Esa es parte del trabajo. No, esta es la vecina. Ya me has besado como cuatro veces. Ahora que tú te ganes. Mírame bien la cara porque voy para el vecino. Dale, venme a buscar allá. No, yo te voy a buscar allá. Y no creo que te caes que no pueda entrar. Es de la negra de los pechos. ¡A la presidenta de Papi! ¡A la presidenta de Papi! Cuenta, estás aquí esperando al candidato. ¿Qué le vas a decir a Rómulo cuando lo veas? Que soy madre soltera. Me encanta la propuesta que él está poniendo para las madres solteras. Quiero que me ayude. Soy madre sufrida. ¿Qué es una madre sufrida? Que tengo que vender fines de semana, frituras. Pero eso es trabajar, eso es bueno. Sí, mi amor, sí. Pero él me puede dar una mano, me puede regalar una carpa. ¿Por qué no le pedimos mejor a los candidatos que nos den oportunidades para trabajar, no que nos regalen vainas? Bueno, también. Claro, eso es lo principal. Pero acuérdate que cuando ellos no están en el poder, ellos dicen si te voy a ayudar, pero cuando están, chao, que te di. Rómulo, creo que eres el que más vallas tienes en la ciudad. Más publicidad has tenido. ¿Te tocó buena parte del subsidio del tribunal? Sí, yo tengo como partido, tenemos un subsidio que nos permite, tú sabes que ahora hay restricciones. Yo como candidato presidencial no puedo utilizar fondos privados para propaganda electoral. Solamente puedo utilizar el subsidio del tribunal. Tu lema es lo bueno vuelve y es lo que la gente está gritándote por todos lados, lo bueno vuelve. Hubo una valla que llamó mucho la atención. Para las mujeres lo bueno vuelve y fue como un poquito de mofa que la gente dice que lo bueno vuelve, ¿por qué? Porque él está bueno o no sé qué. Te llegó ese comentario, ¿no? Sí, me llegó el comentario. Te hubo una confusión. Me llegó el comentario y no tiene nada que ver con eso realmente. Claro que hay mucha gente que dice que tiene un doble sentido, pero nosotros tenemos una propuesta integral para el tema, no solamente de ayudar a mujeres que están en el círculo de pobreza, sino también para que haya paridad, para que haya igualdad. Yo quiero de verdad que nosotros tengamos por lo menos la mitad de las personas en el gabinete sean mujeres, por ejemplo. ¿Tu relación con Ricardo Martinelli, cómo está? ¿Tú hablas con él? Es una buena relación. ¿Lo has ido a visitar? Sí, yo lo he ido a visitar. Yo lo visito regularmente. Sí. Yo paso, lo visito en el Renacer. Es una buena relación, una relación de respeto, una relación que nosotros ahora mismo, ¿qué queremos? Que el país eche para adelante otra vez. Yo creo que en eso nadie nos va a contradecir. Es una unidad de objetivos, de ganas de hacer las cosas diferentes, de ganas de retomar y lograr que un país, que ya nosotros sabemos el potencial que tiene, que no siga cayendo como está cayendo ahora mismo. Vicky, cambiando el tema, ¿cómo es Rómulo cuando salen? ¿Es bailarín que le gusta comer, te lleva al cine? ¿Qué hacen así para entretenerse ustedes? Bueno, nosotros salimos a cenar. Somos los dos bien tranquilos, la verdad. En eso, somos igualitos. Cuando vamos a alguna fiesta o algo, bailamos un rato, pero... ¿Qué le gusta bailar más? ¿Es salsero, merenguero? A mí merengue. A mí merengue y reggaetón. Reggaetón. Y este es bueno moviéndose. Porque ya me dijo en San Miguelito que le gusta la salsa, que hay salsa para el pueblo. Sí, él es bien salsero. Sí. Nosotros nos gusta bailar, pero somos tempraneros, como se dice. Nosotros vamos a los lugares. Llegamos bomba de humo. Sí. Llegamos temprano y nos vamos temprano. Vamos a ver qué es lo que pasa aquí. ¡Prepárate para la salsa! ¡Hola! ¡Nunca te he metido! Pero tú dices que Martinelli manda a Rómulo. Mira, Rómulo va a hacer lo que tú pides. Ser el presidente como tú fuiste y mucho mejor. ¿Tú sigues siendo de los locos o no eres de los locos? Viste aquí que había una mezcla de los locos somos más y los buenos vuelvan. Es una combinación. Los locos somos más. ¿No prefieres que le den trabajo a que le den cosas? No. Nosotros preferimos que nos den trabajo y también nos dan cosas. ¿Pero por qué hay que darle cosas si para eso le están dando trabajo para usted comprarse sus cosas? Eso sí está bueno ahí apoyando. Bueno, pues, con la fría. Vamos, recibimos a Rómulo, a Marta y a toda la comisiva y nos pudimos agarrar menos de los cinco dólares. Oye, terminamos las actividades del día y ahí está lo que puede ser tu próxima residencia oficial, la presidencia. Y de este lado está ese gran país con su diversidad, ese país que tienes intención de cambiar. Cuando ves estos contrastes, por lo menos esta gente trabajadora, los altos edificios, el país que tiene un contraste económico, social, ¿cómo te sientes y qué quisieras hacer en ese cambio? Aquí estamos viendo, como tú dices, acá, San Felipe, acá estamos viendo todo lo que es Paitilla, allá te vas lejos, Costa del Este. Y, bueno, nosotros recorrimos hoy San Miguelito, hoy fuimos en Chorrillo. Hemos estado yo visitando comarcas y el contraste debe haber que es demasiado grande, aquí hay demasiada desigualdad. Y yo aspiro a tener un crecimiento económico que permita darle trabajo a la gente, que permita darle crecimiento económico, desarrollo humano y que se cierre esa brecha de desigualdad que tenemos ahora mismo. Yo estoy enfocado en eso, tengo, como sabes, casi seis años caminando y estoy claro de lo que hay que hacer. Estoy convencido de que tengo la capacidad de hacer esas cosas difíciles que hay que hacer, porque las decisiones son difíciles. Yo estuve conversando con los otros candidatos y la misma pregunta al final de que me dijeran qué pensaban de cada uno de ellos. ¿Qué piensas de Ricardo Lombana? Yo no voy a hablar de los otros candidatos. No, sí, sí, es que todos lo hicieron. ¿Qué piensas de Ricardo Lombana? Breve, una palabra que te venga a la mente. Independiente. Nito Cortizo. Más de lo mismo. Ana Matilde Gómez. Independiente. Marco Ameglio. Independiente. ¿Quién falta? ¿Cuál falta? El que tú mismo se olvide. José Isabel Blandón, no digas eso. José Isabel Blandón. Inundaciones. Inundaciones. Y yo creo que ya, creo que esos son los candidatos. Lo pasó con Saúl. Ah, Saúl Méndez. Saúl Méndez. Casi dejamos a Saúl por fuera. Saúl. Saúl, un tipo de convicción. Un tipo de convicción. Ahí está. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué le quieres decir a los que están viéndote en este momento, en esta oportunidad de un minuto, así de tiempo? ¿Por qué tienen que votar por ti? Este 5 de mayo nosotros vamos a decidir no solamente el futuro de los próximos 5 años, sino los próximos 50 años del país. Llega un momento de hacer las cosas diferentes. Y yo soy la persona que tiene la trayectoria, que tiene la voluntad, el deseo y el carácter para hacer las cosas que hay que hacer en este país para cambiar. Aquí no podemos seguir haciendo más de lo mismo, porque entonces no vamos a tener resultados diferentes. Yo estoy comprometido con tomar las decisiones difíciles que hay que tomar, independientemente del costo político. Las voy a tomar para cambiar este país. Y confíen en que las cosas van a ser diferentes a partir del 1 de julio conmigo. Bueno, tenemos que regresar a la casa y esto fue un día informal con el candidato presidencial, Rómulo Roos. Este camino para ser candidato a la presidenta ha sido larguísimo, has pasado por muchas cosas. ¿Cómo lo ves a él? ¿Está activo? ¿Está cansado? La gente dice que Nito anda enfermo, que no sé qué. ¿Eso es verdad o mentira? Eres el más viejo de todos. Te anda a joder de nosotros. Será enfermo de amor. El partido no te quería en un tiempo, tú te subiste, bajaste un par de veces. La gente siempre pide ayuda cuando andas en esto, ¿no? ¿No? Aviones, helicópteros, hay gente que está ahí apoyando siempre contigo. A todos lados. ¿Gratos? ¿O quieren algo a cambio? Hay gente que quiere repartir el país. ¿Qué es lo que opina Nito Cortizo de la repartición del país? Dice tu hermana que tu mamá fue la que te incentivó a estar en la política. Nito Cortizo es hijo de Marto Rijos. Eso siempre lo dice. Sí, ¿verdad? Hay algo en la foto, en la cartera, que lleva siempre contigo. Sí. Yo quisiera que sumes todo lo que han hecho los otros seis y no le llegan a Nito Cortizo en actividades. Papá, mande palabras, mande cumple, mande campo. Un día informal, este jueves a las 8 de la noche por Telemetro.